A la, a la, a la, a la, a la A la, a la, a la, a la, a la Eche amigo, no más eche me lleve Hasta el borde la copa de champán Que esta noche, noche de parra y alegría El dolor que hay en mi alma quiero ganar Es la última mulato, la última parra de mi vida De mi vida, muchacho que se va Mejor dicho, se ha ido otra de aquella interata Que no supo, mi amor nunca apreciaba Y yo la quise muchacho y la quiero Y jamás yo la podré olvidar Hoy me emborracho por ella Y ella, maldita quien sabe que era Y el hermoso más champán Que todo, 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 amigo Lo bebiendo, bebiéndole de hogar Oye, y si la ves Amigo, dígale Que ha sido por su amor mandolera Que mi vida ya se fue Buen Y la Velo Le voy al sur Qué en la nariz Aghuanas pipí naroco Oye, yo la quise mulato y yo la quiero Y jamás yo la podré olvidar Hoy, hoy me emborracho por ella Y ella, ella quién sabe qué hará Es el buzo más champán Que todo, 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 todo Mi dolor bebiendo, bebiendo, lo he llamado Y si la ven, amigo, díganle Que ha sido por su amor y trata Que mi vida ya se fue Alá, 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 alá Alá, 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 alá Alá, 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 alá Alá, 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 alá